en este momento vamos a santa cruz y le acaba de explotar a un carro una troca más bien las llantas y ya llegamos a santa cruz después de un viajecito una manejada larga de 45 minutos y ya hemos llegado y hay mucho tráfico el carro y no sé si alcancen a ver creo que están un poco chuecos los lentes ¿crees? yo pienso que están un poco chuecos tendré que ponerme frente a una pared y chequearlos que están derechitos estamos buscando por parqueadero acabamos de encontrar unos racones todos están yendo en este momento eso significa que a ver suficiente parqueadero en el que viene siendo este el wharf no sé cómo se dice en español en el muelle aquí me voy a comprar un suéter pero no encuentro parqueadero todavía ya lo he repetido muchas veces ya se bajó un poquito el sol ya no alcanzamos a ver muy bien el sunset ya llegamos aquí y no sé como que se ve suave ¿no? ¿tú qué piensas? sea bonito vamos a tratar de buscar algo de comer y entonces les enseñamos aquí alrededor un poquito estamos tratando de buscar un suéter de aquí de Santa Cruz pero no encuentro es negro pero es como esta pero es toda blanca también de atrás la otra también de atrás la otra canta bien bonito ese muchacho venimos a otra tienda a ver si encontramos el suéter aquí el Jelly Beanie hizo que caminara hasta abajo y la otra vez de regreso porque no encontró su sudadera miren así se ve en la noche vamos a comer aquí aquí en Beach Street Pizza este es el menú nunca hemos venido aquí pero vamos a tratar a ver que hay aquí llegamos aquí aproximadamente unos 15 a 20 minutos esperando a nuestra mañana y yo ya tengo hambre la verdad a ver cuánto más duran para traernos les vamos a enseñar la pizza aquí de Santa Cruz a veces la recomendamos o no y ya llegó la comida en cuanto estábamos diciendo que todavía no llegaba ya llegó ya se me falta la pizza qué te parece están buenas no están buenas la verdad en el tiempo que he estado viviendo aquí en San José y habíamos venido a Santa Cruz nunca había visto que había un tenecito también miren nada más está bien largotote tú lo viste yo que sepa yo no tenía en esto vamos a tener que buscar no sé a dónde te ven el viajecito y ya llegó la pizza miren todo el quesito y esta es la probada de la pizza mmm muy bueno está bien buena la verdad que sí está buena la pizza la pizza es de no no es de peperoni es de pollo con cebolla con barbecue sauce ya cenamos ya comimos estamos a reventar la verdad ya agarramos nuestra tapita nos vamos a ir a jugar unos juegos este jueguito que si para ahí si paras creo te ganas una de las películas que no se ven tan buenas pero pero a ver qué a ver púgale oh tienes que pegar a la línea dale ni sirve creo did you swipe it? yeah y la he metido crédito ahora si ya la he metido crédito perdimos perdimos ahora me toca a mi se ve un poco difícil y ahí pensé que le podías picar eso antes a la movie aunque la seleccionaras pero tienes que picar en la línea pero no hay nada que nos llame la atención a ver si podemos agarrar ese amarillito dale un poquito más a la derecha a la derecha a la derecha ahí está no en este mismo ya lo calamos como cinco veces no ganamos que es eso ahora vamos a tratar a este si ahí vamos a tratar de agarrarlo ahí dale ahí ya no ahí entonces y ya vamos al rumbo a la casita 45 35 minutos de caminar ahorita y odio de manejar para la casa hoy 30 minutos de caminar porque tengo que caminar todo el el muelle este para que se me baje la comida este pues como que me dio algo algo de sexo no sé si quieres ir a a la liquor store tenemos que caminar ahora como hace rato no había parqueadero aquí cerquita estuvimos que parquearnos hasta por allá pero no hasta el final y anda gente todavía ahí abajo nadando con los tiburones como ven yo creo que andan yo creo que andan de cachondos por ahí oiganos riéndose por ahí ah muchachos so si son parte de la familia de la fam squad este comenten en los comentarios y les vamos a arreglar una bolsita de asteroides ¿verdad Jaline? si ahorita tengo unas cuantas bolsitas en stock 30 bags en stock 30 bags en stock entonces este si no conocen cuáles son las bolitas de asteroides son unos jachiros clásicos son unas bolsitas que existían en los 2000s ¿vean ya adivin? si no no es cierto como 2000 algo ya no me acuerdo que exactamente pero son difíciles de agarrar Juanito tú ya tienes las tuyas este garantizadas sin ver no 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 si comentas ya tienes ahí unas bolsitas so if you comment ya sabes y también quiero hacer el shout out a Darian por ver nuestros videos y a Yanuka por el bracelet es de custom customized for me thank you and that'll be it guys thank you so much and we'll see you in our next vlog we'll see you